Hola, hola hermosas, buenas noches. Muchas gracias por preguntar y bueno, como muchos saben o pocos saben, pues Chelis desde ayer tenía el dolor de estómago, ayer fue a emergencia, lo mandaron otra vez a la casa. Hoy estaba, empezó otra vez con el dolor en su trabajo, entonces hubo otra vez emergencia y pues ya le dijeron que era la apendicitis, apéndice, algo así. Entonces ahorita aquí estoy, le van a hacer este, pues ya le hicieron una operación, ahorita me habló la enfermera, la doctora me dijo que había salido todo bien, que tenía que ir por él, que como todo salió bien y así, que se podía venir a la casa pues, ahorita a las 10 de la noche tengo que ir por él, nada más que aquí le estoy haciendo una sopita de, ¿cómo se dice? Pues de estrellitas, porque yo me imagino que había salido con hambre, todo el día estuvo allá y apenas hace unas dos horas que fue la operación, entonces le quitaron la apéndice, ¿sí se dice apéndice? Apéndice dice él, pero, este... ¿Te puedo ayudar a hacerlo como tú estás, sí señorita? No, porque te quemas, está caliente. Estás bien, de que contrapeño nos regresaron a la cuenta. Ya sé. Pero muchísimas gracias a todos los que han estado pendiente, Gracias por preguntar, por sus bonitos deseos Y ya le puse verdurita y le puse nomás jitomate, cebolla, ajo, con poquita sal, a licuar Le agregué agua y le agregué papita y zanahoria Le voy a agregar también cilantro para el sabor Ya la cambié de olla mejor Y pues yo me voy a listar porque me tengo que ir por ahí Ahí viene el chiquitito ¿Cómo te sientes chiquitito? Madreo La Leilani le trajo a su perrito Te amo Leilani Ay, la chiquita se quedó bien dormida Ya llegamos a la casa De servicio de sopita Anda bien Anda bien mareado Anda bien mareado el chiquitito Pero digo yo ¿Cómo se lo acaban de operar? ¿Cómo te dejan salir así? Pasa nada, mi amor Y ahorita que se cueste dormir Y luego lo que más le pesa ¿Saben qué es? Es que no puedo ir al gimnasio por seis semanas Me va chiquitito Digo aquí caminamos en la casa Digo porque afuera no está haciendo Y ese hecho es que Me va a reahir De lo que más le piden Te cu uncondอกé